Hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy hace un poquito de frío, pero aquí estoy con muchísimas ganas. Muy emocionada porque vamos a seguir haciendo experimentos. Seguiremos hablando acerca de la ciencia, así que si quieren aprender un poco más de cómo hacer experimentos fáciles, sigan viendo el programa y no le vayan a cambiar. Activa tus sentidos, activa tu ardilla. Ya estamos de regreso, pero antes me gustaría recordarles que tenemos página de Facebook que es Activa Tordillo Oficial. Nos pueden enviar las respuestas de los dos acertijos a través de nuestra página de Facebook y también alguna sugerencia del tema del que estaremos hablando el día de hoy o alguna otra sugerencia de temas que les gustaría que habláramos aquí en el programa. También los invito a que si realizan alguno de los experimentos que realizamos el programa pasado y que realizaremos el día de hoy, nos pueden compartir una foto y nosotros con muchísimo gusto tenemos todas sus publicaciones. Pero vamos a saludar al Dr. Schumacher. Muy buenas tardes, doctor. ¿No tiene un poquito de frío? Un momento, te escuché, pero déjame escuchar bien. ¿Qué están hablando aquellas personas? Me ve así medio chismoso, ¿verdad? No me gusta el chisme. No. Lo que pasa es que el día de hoy vamos a platicar acerca del sonido y vamos a hacer experimentos acerca de ello. ¿Qué les parece, eh? Por eso estoy aquí concentrándome. Y sí, hace bastante frío, pero con el chisme esto se me quitó, eh. Activa tus sentidos, activa tu ardilla. Y dejen escuchar. Váyanse dando un poco de idea de qué es lo que realizaremos el día de hoy el Dr. Schumacher y yo, pero antes veremos nuestro primer acertijo, así que activen muy bien sus sentidos y activen su ardilla. ¡Oye, oye! ¡Despierta! ¡Despierta! Verde como el campo, pero campo no es. Habla como el hombre, pero hombre no es. ¡Activa tu ardilla! ¡Activa tu ardilla! ¡Activa tu ardilla! ¡Activa tu ardilla! Una pista para este primer acertijo es que es un animalito que cuando decimos algo, él trata de imitarnos repitiendo las palabras que nosotros mencionamos. Ya tienen la respuesta, pues no olviden de enviárnosla vía Facebook porque leeremos todas sus publicaciones. Y la ciencia nos ayuda a razonar y a sentirnos muchísimo más seguros de las habilidades que nosotros tenemos, ya que nos ayuda a experimentar y a probar muchísimas cosas nuevas. ¿Verdad, doctor? ¿Qué idioma tan raro este? ¿Qué idioma tan raro? ¿Qué lenguaje? A ver, déjeme escuchar. Perro, perro, turro, turro. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Pues sin creer la cosa ya les di pista de este primer acertijo, ¿eh? Y estoy también tratando el tema del sonido. ¡Perro, perro! Y saben qué, ya llegó la hora en donde vamos a hacer nuestro primer experimento de esta tarde. Lili, rápidamente venga usted, por favor. Listo, vine corriendo para que se me quitar un poquito el frío. ¡Qué bueno, qué bueno! Porque vea usted, podemos utilizar material de desecho. Material que puede ser utilizado para experimentos, ¿eh? Estos vasitos de unicel seguramente, pues ya tono el refresco, el agüita y ya los van a tirar. Vamos a jugar con ellos, vamos a jugar con ellos. Aquí tengo una copa de vidrio. En esta copa de vidrio, ¿eh? Tiene agua. La copa que ahorita en estas fiestas celebramos. Y salud, y salud, ¿eh? Mucho cuidado también esto, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos la copa. Esta copa que es de vino, pero es una copa de agua. Y ya ahora vea usted lo que vamos a hacer. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Bueno, va usted a colocar su manita así, abajo de esta copa. ¿La que sea? La que sea, de preferencia la izquierda. De la izquierda. ¿Es usted zurda o es usted derecha? Derecha. ¿O es ambidiestra? Soy diestra. Ah, es usted diestra. Solamente maneja la mano derecha. Perfectamente, bien. Ahora, ¿su manita está limpia? ¿Esta manita que está arriba está limpia? Claro. Ahora, muy bien. Con este dedito, ¿el dedo qué? ¿El dedo qué? Índice. El dedo índice lo va a usted... Bueno, puede usted mojarlo ahí. Un poquito nada más. Eso es. Ahora gire alrededor de la copa. Al borde de la copa gire rápidamente. ¿Qué pasa? ¡Escuchen! Más, más, más. ¿Ya escucharon el sonido? ¿Ya escucharon? Las ondas sonoras que están en el medio ambiente hacen que ese sonido se reproduzca. ¿Qué? Algo maravilloso el sonido. Más rápido, Lili. Más humedecido el dedo. Eso. Vamos a escucharlo. Podemos hacer una alarma. ¿Ah, sí? Una alarma en nuestra casa. Rápidamente ponen su copita y hacen su alarma. Vean ustedes. Ahí está. Ahora vean ustedes. Algo maravilloso, extraordinario. Vamos a observar también el agua. Vamos a observar el agua. ¿Qué movimiento tiene el agua? Ustedes se dan cuenta. Está completamente quieta. Coloque su manita, como habíamos dicho. Eso es. No, que no se mueva el agua. Para que los niños vean. Cómo se mueve el agua. Y esas son las ondas sonoras que producen este sonido. Adelante. Tranquilamente. Vete a usted el dedito. Y ahora sí. Gire usted al borde de la copa. Y dense cuenta que el agua tiene un movimiento. Está completamente fija. La copa. Pero el sonido, las ondas sonoras, hacen que el agua se mueva. ¿Ya vieron? Un movimiento circular. Un movimiento circular. Así es. Y las ondas sonoras tienen este movimiento. Ondulado. ¿Ya vieron? Algo maravilloso, extraordinario. ¿Cómo vio usted del experimento, niña? ¿Cómo lo vio? Está muy bien. Y aparte, todos los experimentos que estamos realizando están muy fáciles, pero de todos modos. Pero quiero decirle algo. Perdone que le interrumpa. Y quiero preguntarles a todos los niños. ¿Quién llega más rápido a nuestra vista y a nuestro oído? ¿La luz o el sonido? ¿Quién llega primero? ¿La luz o el sonido? Creo que yo ya tengo mi respuesta, pero antes, ¿qué le parece si vamos a hacer la repetición de nuestro primer acertijo? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oye, oye! ¡Despierta, despierta! Verde como el campo, pero campo no es. Habla como el hombre, pero hombre no es. ¿Ya lo pensaron muy bien? ¿Ya activaron todos sus sentidos? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué llega más rápido, la luz o el sonido? Usted, doctor Schumacher, ya tiene la respuesta, porque yo ya. A ver, niña, quiero escuchar la de usted. La luz. La luz, claro. Primero llega la luz y después el sonido. Y el mejor experimento que ustedes pueden hacer, ahora en estas fiestas tan bonitas, las fiestas de la iglesia, lanzan cohetes. Y lanzan el coheto. Eso ustedes no lo hagan, ¿eh? Lo hace la gente que tiene experiencia en ello. Sube el coheto. Y lo primero que vemos es la luz. Y después viene el sonido. ¡Pum! ¿Se han dado cuenta? Entonces es primero la luz y después el sonido. ¿Eh? Así que pongan mucha atención, ¿eh? Y ahora, ¡vamos con Lili! Así es, doctor. Llega primero la luz. Pero, amiguitos, vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresaremos con otro experimento súper divertido y, claro, muy interesante. En la ciencia hay personajes muy, muy, muy importantes que estoy segura que ustedes pueden conocer alguno de ellos. ¿Alguna vez llegaron a escuchar acerca de Albert Einstein? Fue un científico muy reconocido en todo el mundo, ¿verdad, doctor? Claro, claro. A él se le considera que hizo la ley de la relatividad. Claro. También Galileo Galilei. ¿Ustedes han escuchado de él? Ah, algo maravilloso. Él dijo que no se movía la Tierra o que se movía el Sol. Entonces, hubo así como que una investigación muy profunda y llegó a la conclusión que el Sol no se mueve. La que se mueve es la Tierra. ¡Ah! Pero hubieran visto lo que le pasó. ¡Ah! Algunos no le creyeron. Y entonces hasta lo castigaron al pobre. Sí, así. Una cosa extraordinaria. Newton hizo lo de la ley de la gravedad. Lo claro. Lo descubrió. ¿Y cuál es esa? Ah, que todos los objetos que tenemos los lanzamos y regresan. Sí, claro. Los lanzamos y vuelven a regresar al centro de la Tierra. Así es. Sí, algo maravilloso. ¿Y tú sabes de algunos otros científicos? ¿Sí? Pues entonces escribe en el Face. Dinos qué otro has escuchado y qué hizo. ¡Ja, ja, ja! También estoy recordando. Bueno, vamos. Así es. Hay muchísimos científicos alrededor del mundo. ¿Y qué les parece si los invitamos a que a través de nuestra página de Facebook nos escriben cuáles fueron las leyes que ellos descubrieron, que proponían, para que podamos también experimentar nosotros, investigar y saber muchísimas cosas más. Pero ¿qué les parece si vamos a ver nuestro segundo acertijo? Y recuerden, activar muy bien sus sentidos y activar su ardilla. ¡Oye, oye! ¡Despierta! ¡Despierta! Una vieja rugadita, que de joven daba vino, ahora es una frutita. ¿Sabes quién es? ¡Activa tu ardilla! ¡Activa tu ardilla! ¿Ustedes sabían que la ciencia tiene mucho que ver con la curiosidad? La curiosidad de buscar, investigar objetos nuevos, mezclas nuevas, experimentos nuevos. Esa es la gran curiosidad de muchísimos de nosotros, de pensar, ¿qué pasa si combino esto con esto? ¿Qué pasa si pongo esto aquí y esto acá? Son experimentos que realizamos cotidianamente, aunque nosotros no nos demos cuenta. Nosotros experimentamos día a día. Como hace rato lo mencionaba el Dr. Schumacher, en la cocina, cuando nuestras mamis están preparando la comida, estamos experimentando, estamos mezclando cosas nuevas. ¿Verdad, doctor? ¡Claro, claro! ¡Algo maravilloso, extraordinario! Oiga, niña, vamos a hacer otro experimento. ¿Qué le parece? Otro experimento. Para ello, venga usted, por favor. ¡Rápidamente! ¡Listo! Ahí está. ¿Sabe qué? Le voy a pedir un favor. ¿Hay un vaso tirado ahí? ¿Un vasito? ¿De unicel? Gracias. Qué bueno que nos levantó. ¿Sabe por qué? Porque en ocasiones, eso es lo que hacemos, tiramos cosas que ya no utilizamos, pero podemos utilizarlas para experimentos científicos o para alguna otra actividad. No sé, quizás hasta una artesanía o bien pudiera ser, no sé, tantas cosas que pueden utilizarse. Claro, el vasito podríamos lavarlo, pintarlo como nosotros queramos y podría ser un portalápices. Eso, puede ser, puede ser, puede ser. Lo único que debemos hacer es activar nuestra ardilla, todos nuestros sentidos, activar nuestra imaginación. Claro. Y diseñar cosas más. O, por ejemplo, le podemos hacer unos hoyitos para colar algo, no sé, algo, algo. Bueno, perfecto. Bueno, pues tenemos dos vasitos que ya no ocupábamos. Pero también necesitamos, además de dos vasitos, necesitamos un hilo de cáñamo. Aquí está el hilo de cáñamo, ¿de acuerdo? Y una aguja, ¿sí? O algún elemento que pueda perforar este vasito. Vamos a hacer un hoyo muy pequeño en este vasito. A ver, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero debemos recordar a nuestros amiguitos que deben tener muchísimo cuidado. Claro, claro. Entonces, no lo vamos a hacer muy grande. Lo vamos a hacer solamente donde pueda entrar el hilo, el hilo de cáñamo. Y después le hacemos un nudo. Lo amarramos y ya está amarrado. Veanlo. Bueno, pues ahora usted tenga aquí este vasito. Este ya está preparado. Llego aquí con mi hilo, hilo de cáñamo. En el otro extremo está también otro vaso. Con la misma operación, perforado y amarrado. Y ahora, váyase un poquito más para allá, niña. Vamos a tratar de que el hilo esté tenso. Que el hilo esté tenso. Si está así, no va a funcionar el experimento. Tiene que estar tenso. Y entonces, póngaselo en su oído, por favor. Y le voy a hablar. Hola, Lili. ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Y ahora, usted contéste. Muy bien, doctor. Gracias. ¿Y usted? ¿A qué se debe este fenómeno? A que en el hilo corren las ondas sonoras. ¿Qué dije? Ondas sonoras. Pero no, ya solamente he trabado. Pero entonces, es que me emociono con esto. Pero vean ustedes, si está completamente flojo, no funciona. No se va a escuchar nada. No se va a escuchar nada. Tiene que estar completamente tenso. Tenso. Así es, para que las ondas puedan viajar perfectamente. Así es, así es. A ver, vamos a ver otra vez. Dos, tres, ¿se escuchó? Hola, niña. ¿Cómo estás? Hola, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo le han ido en estas vacaciones? Muy bien, gracias. ¿Qué le parece ese experimento? Me parece excelente. Nos podemos comunicar. Así es, doctor. ¿Ya vieron qué sencillo es este experimento? Hágalo en casa. Hágalo en casa y se van a divertir. Claro, no importa el hilo puede ser mucho más grande. Se va a escuchar. Y ahora, Lili, ¿qué hacemos? Es muy fácil, pero recuerden que en el paso de la aguja deben tener muchísimo cuidado. Y si son pequeñitos, no duden en pedirle ayuda a papá o a mamá. Claro. ¿Y ahora qué hacemos, Lili? Vamos a ver la repetición de nuestro segundo acertijo. ¡Activa tus sentidos! ¡Activa tu ardilla! ¡Oye, oye! ¡Despierta! ¡Despierta! Una vieja rugadita que de joven daba vino, ahora es una frutita. ¿Sabes quién es? ¡Activa tu ardilla! ¡Activa tu ardilla! Ya casi vamos a dar las respuestas de nuestros dos acertijos. Pero recuerden que si ustedes van a probar, investigar, van a experimentar algo nuevo, pidan ayuda a sus papás porque no sabemos si puede ser peligroso. Pero en el caso de los experimentos del día de hoy están muy fáciles, solamente en el experimento del teléfono necesitan de la ayuda de papá o mamá al momento de insertar la aguja porque si no, se pueden picar ya que es un objeto filoso. Pero pues para eso los invitamos a que si realizan algún experimento, os gustan compartir algún otro experimento, algún dato interesante con nosotros, pueden hacerlo por medio de nuestra página de Facebook. Pero por ahora vamos a ir con el Dr. Schumacher porque él tiene un dato muy interesante para usted. Sí, niña, muchas gracias, muchas gracias. Pues sigo experimentando, así como los grandes científicos. ¡Ah! Los padres de la ciencia. Así que ustedes también hagan sus experimentos, pero con mucho cuidado, en la escuela o en la casa. ¿De acuerdo? Cómprense un libro de experimentos y se van a divertir bastante. ¿De acuerdo? Así que activa tus sentidos, activa tu ardilla. ¿Qué creen, qué creen, qué creen? Ya llegó la hora de dar las respuestas a nuestros dos acertijos, así que vamos a verlas. ¿Qué creen, qué creen? Oye, oye, despierta, despierta. Verde como el campo, pero campo no es. Habla como el hombre, pero hombre no es. Yo soy el oro. Una vieja rugadita, que de joven daba vino, ahora es una frutita. ¿Sabes quién es? Yo soy la pasa. ¿Qué le parece, doctor, si le recordamos a nuestros amiguitos, cuáles fueron las respuestas de los dos acertijos? Claro que sí. La primera es, si no me equivoco, el loro. Así es. Perro, perro. Así, muy bonitos los loros. Y la segunda es... Ay, ese fruto seco tan rico que es, las pasas. Así es, en una rica ensalada de manzana. ¡Mmm, qué rico! Y yo aquí estoy haciendo mis experimentos. Vean ustedes, algo extraordinario. Lo has visto aquí. Esta es una servilleta de papel. Y la botella tiene bastante agua, hasta el ras. Vamos a ver, si es papel y si volteo la botella, pues naturalmente que voy a mojar aquí el estudio, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa, a ver, qué pasa, a ver qué pasa? Una cosa extraordinaria. Vamos a ver, vamos a ver. Vean ustedes. Ya está completamente aquí. Y vamos a ver si se cae el agua o no se cae el agua. ¡Magia, magia! No se cae el agua. ¿Es una servilleta de papel? Es una servilleta de papel. ¿Qué pasa? Doctor, ¿y qué pasaría si lo ponemos en una servilleta, pero de tel? A ver, pásenme la servilleta de tela. Eso es, ahora sí. Esa es la servilleta de papel. Enséñale a los niños porque van a pensar que soy así, que tramposo, ¿no? Aquí está. Está mojado. Vamos a ver. También vamos a colocar aquí. Vamos a cubrir la botella. Y ahora sí, está completamente... Y ahora sí, vamos a ver si se cae o no se cae. ¿Sí se cae? Sí se cae, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué te parece que nos lo digan en el país? ¿Por qué? ¿Por qué creemos? ¿Lo crees también? Hágalo en casa. Hágalo en casa. Qué bonito es la ciencia. Y qué bonitos son los experimentos. ¿Verdad que sí? Así es. Como decía el Dr. Schumacher, pueden compartirnos la respuesta a través de nuestra página de Facebook y también algún otro experimento. Ahora sí, activen sus sentidos. Activen su ardilla. Y nos vemos la próxima. Muchos saludos a todos. Adiós. Lo voy a probar a la espera que es bonito. A ver, no hay... ¡Hustos! ¡Hustos! ¡Hustos!